Ahora si Ahora si Si ahora si Estoy yendo para allá A cagarme en toda la madre de todo el mundo aquí porque No lo había visto Estoy yendo para allá, tu sabes que Dios esta conmigo en todos momentos Señor reprenda todo lo maligno que hay en este mundo Señor reprenda todo Todilla aquel que me quiera meter el bicho puyeta Donde es Loco no me habrá donde es Yo tampoco Loco donde es loco El señor reprenda todo lo que me quiera meter el bicho Loco donde es loco 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 pero yo estoy en pal en selby pero no veo nada Loco tiene flashlight imbécil Osea no veo nada para Uy para de esto La madre que me parió cabrón ¡Gracias! Gracias.